Hola amigos de TVAgro, soy Luis Fernando Martínez, director de Soluciones para la Agricultura en BACF y los invitamos a disfrutar la parcela demostrativa que tenemos en Agro Show Pajonales. Tenemos soluciones para el cultivo de arroz, para el algodón y el mejor portafolio para el maíz convencional en toda Colombia. Hola a todos los agricultores de Colombia, soy Uldarico Pinto, gerente de Semillas de Baja Química para Colombia y queremos hoy a través de la feria Agro Show mostrar a los agricultores lo que traemos en innovación y tecnología para el sector algodonero. Estamos lanzando una nueva tecnología que va a apoyar a los agricultores para incrementar la productividad, la rentabilidad a través de tecnología que nos permite facilitar el manejo del cultivo, haciendo mucho más oportuno el manejo de malezas con doble tolerancia herbicida y con unas proteínas que van a proteger el cultivo del algodón para las principales plagas que nos llevaban a hacer 25 aplicaciones, ahora hacemos una o dos aplicaciones. Entonces también es una tecnología que además de incrementar la productividad, da sostenibilidad también a la agricultura. Este cultivo, podemos ver dos etapas del cultivo, acá vemos a mi izquierda un cultivo de 60 días de desarrollo y acá tenemos un cultivo ya más avanzado de 110 días de desarrollo, donde tenemos cuatro variedades de algodón con una tecnología como les comentaba para el control de malezas, con una tolerancia a glifosato y a glufosinato que le permite al agricultor rotar los ingredientes activos, ampliar ese control y hacer mucho más eficiente ese manejo de malezas. Igualmente tenemos una protección para unas plagas que son las lepidópteras, que atacan fuertemente el cultivo disminuyendo drásticamente la productividad y con estas tecnologías tenemos un control perfecto de estas plagas. Adicionalmente estamos mostrando productos de innovación para el manejo de enfermedades, para el manejo de plagas, disminuyen fuertemente los rendimientos en algodón. Con esto estamos nosotros garantizando que el cultivo del algodón se convierta en una opción que sea rentable para rotar con los sistemas de producción de maíz o de arroja en las diferentes zonas donde sembramos cultivos semestrales. Con BABE estamos liderando nosotros la recuperación del sector algodonero en Colombia a través de semillas y tecnología que incremente la productividad y la competitividad de los agricultores. Bueno, nosotros las variedades actuales que estamos lanzando en Colombia, estamos lanzando tres variedades nuevas, ya venimos desarrollando desde el 2010 más de 13 variedades hemos lanzado al mercado. Este año estamos lanzando tres variedades nuevas de origen brasilero. Estas variedades están actualmente registradas en las regiones de los Caribes, Caribe Seco, Caribe Húmedo, en los Llanos Orientales y estamos en el proceso de registro para la zona del interior, en lo que es Tolima, Huila y Valle del Cauca. Como les decía, la nueva tecnología que estamos lanzando va muy orientada a incrementar la productividad y la rentabilidad del agricultor. ¿Y por qué estamos hablando de productividad y rentabilidad? Porque hemos dado un salto importante con la biotecnología, por ejemplo en algodón en Colombia, hace en los años 80, alrededor de los 70, 80, nosotros producíamos 500 kilos de fibra por hectárea. Con estas nuevas variedades, con esta nueva biotecnología, estamos llegando en promedio país a una tonelada de fibra por hectárea, que es prácticamente el mismo rendimiento superior a lo que tienen en Estados Unidos, que es uno de los principales países competidores. Adicionalmente, como les decía, con esta tecnología hemos disminuido las aplicaciones para el manejo de plagas, de pasar de más de 20 aplicaciones a hacer una o dos aplicaciones para los insectos lepidópteros, lo cual está disminuyendo también los costos de producción y también la cantidad de producto químico que estamos colocando en el campo. Por eso hablamos que incrementamos la productividad, disminuimos los costos, por ende vamos a incrementar la rentabilidad de los agricultores. Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Kevin Mejía, representante de ventas para BAF Química. Bienvenidos a la solución productiva que tenemos para el cultivo de arroz. Hoy tenemos una solución productiva por segmentos, iniciamos desde Genética. BAF Química es una empresa de innovación, de constante innovación. presenta al servicio del sector semillas y productos para control sanitario. Y hoy acá en el Agro Show tenemos una exposición de controles de herbicidas, de fungicidas y al final de una tecnología Clearfield dirigida al control con lotes de arroz rojo. Bueno amigos, como les comentaba, somos expertos en productividad. Sabemos las necesidades de nuestros clientes, de nuestros agricultores y justamente estamos en todas las zonas arroceras del país. Desde los llanos orientales, sembrando 187 mil hectáreas, en el Casanare, la zona más grande de arroz en Colombia, Tolima, Huila, El Costa, Valle, Irioy y Santanderes. Justamente un elemento importante en la productividad es la rentabilidad del negocio. Entendemos que es la rentabilidad algo muy importante en el ejercicio y siendo expertos en productividad y rentabilidad, damos esas opciones que al final, cuando uno aplica o maneja unos productos que dan una sanidad y al final una producción importante, garantizamos que el ejercicio sea benéfico y sea rentable para el agricultor y para todo el sector y toda la cadena productiva. Amigos de Tevaro, y por último una invitación a usar productos que permitan tener justamente un ejercicio productivo en cualquier tipo de cultivo y en este caso, que el arroz nos convoca a cuidar las alternativas que esas compañías de investigación y desarrollo están entregando para que sean sostenibles en el tiempo y así sigan siendo unas herramientas que vamos a usar durante muchos años. Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Camilo Bravo, nos encontramos aquí en el Agrochopo Ajonales 2024 y les quiero mostrar mis equipos y la tecnología de precisión de agricultura con drones. Nuestro drone es el P30 de la marca XAG Sidecraft, la líder mundial en drones agrícolas del mundo. Nuestro drone tiene las características de agricultura de precisión, las cuales son las siguientes. Vuela totalmente con antena RTK, la cual es una precisión centimétrica que tiene un desfase máximo de 5 centímetros. Nuestro servicio también cuenta con monitoreo meteorológico en tiempo real. El CORN nos permite tener información meteorológica de tiempo, de temperatura, de humedad y de viento para asimismo revisar los parámetros de vuelo o detener la aplicación en caso de que ésta sea necesaria detenerse. Nuestro drone también cuenta con una boquilla centrífuga, la cual nos permite ajustar el tamaño de la gota, ya sea una gota más fina o más gruesa, dependiendo al tipo de agroinsumo o el tipo de condiciones meteorológicas que tengamos. En este momento los voy a poner a girar para que ustedes lo aprecien. Los voy a poner a girar más rápido si queremos tener una gota más fina o lo podemos poner a girar más despacio si queremos una gota más gruesa en nuestras aplicaciones. Asimismo, nuestro drone tiene una gran ventaja de que es totalmente autónomo en su vuelo. Como les voy a mostrar aquí, nuestro drone nos permite escoger antes del despegue todos los parámetros de ingreso, salida, vuelo, tamaño de gota y dosificación de la aplicación y solamente con un clic nos permite hacer el despegue y asimismo proceder a realizar la aplicación totalmente autónoma. Eso nos permite tener una seguridad con nuestros operadores en la interacción de la actividad. Dentro de las técnicas de aplicación se manejan varias mezclas de agroquímicos, de volúmenes de agua. Nosotros manejamos 8 litros por hectárea, 10 litros por hectárea y 12 litros por hectárea. Esto, aparte de afectar el volumen de mezcla, también va de la mano con el rendimiento del vuelo ya que esto al ser una aeronave está directamente influido proporcionalmente. Entre más agua y peso lleva el producto o la mezcla, más vuelos debe hacer el drone para poder aplicar esto porque el peso lo afecta bastante. Como ustedes pueden apreciar en este tanque, que es un tanque de 16 litros, el drone puede aplicar independientemente ya sea una hectárea, media hectárea o más de una hectárea dependiendo la mezcla, el volumen de lo que hablábamos y también de la topografía del cultivo. Las autonomías de vuelo dependen del tipo de batería. Nosotros manejamos 3 tipos, la cual la primera nos da una autonomía de 7 minutos de vuelo y otra de 8 minutos y medio. La última siendo la más eficiente ya que es refrigerada por agua también. En este tiempo se puede volar, dependiendo de la topografía del lote, cierta cantidad de hectáreas. Eso depende mucho de la mezcla y el tipo de producto que se esté aplicando y de la forma del lote. Dentro de las técnicas de aplicación existen muchas, dependiendo de lo que vayas a aplicar. Por ejemplo, en fase de quemas tú tienes que volar muy bajo para evitar la deriva y el ancho de cobertura así mismo se disminuye. Ya para una aplicación de espiga puedes volar mucho más alto también para evitar el volcamiento del cultivo porque ya el arroz en este ejemplo está grande y el dron al frenar crea un vórtice hacia abajo que puede tumbar el arroz. Por eso debe volarse más alto y también nos permite una cobertura al ir más alto más grande. El tamaño de gota ahí es clave. Si manejamos un tamaño de gota fino vamos a tener un buen empapamiento y una buena cobertura. En caso de herbicidas o sellos, ya que el objetivo es el suelo, usamos tamaños de gotas más gruesos para evitar deriva y para que la gota vaya dirigida más al suelo y no a la hoja del cultivo. Para resumir, esa es una tecnología que está avanzando a pasos agigantados y le presta un servicio gigantesco a los agricultores facilitando todo el tema de aplicación de agroquímicos ya que la mano de obra hoy en día es muy escasa. Son máquinas que se pueden usar en cualquier variedad de cultivo. Hoy nos encontramos en el Tolima, en el Agro Show. Aquí encontramos mucho arroz, pero los drones pueden aplicar frutales, pueden aplicar palma, pueden aplicar frutas, verduras, infinidad de cultivos. Todo depende de eso, de que se use por una persona certificada que tenga la técnica y la experiencia para que lo haga correctamente. Gracias por habernos acompañado en la exposición que hemos hecho en Agro Show Pajonales. En BASF estamos comprometidos con la sostenibilidad del sector, con entregar innovación a los agricultores y con mejorar su productividad. Por favor, síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias nuevamente.